un general, oficiales de alto rango y tropa, más funcionarios, viáticos, todo lo demás. Esto ya no existe. Imagínense que el fideicomiso, a ver, sería buena la propuesta, ¿no?, a los legisladores del PAN, el que se dirige a mí, Cril. Sí. A ver, Santiago, vamos a hacer algo juntos. Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres. Se les entreguen becas. A ver qué resuelve. Porque todo lo que hemos hecho de combate a la corrupción, de quitar estos privilegios, pues es lo que nos ha permitido destinar fondos para la pensión a los adultos mayores, para la pensión a personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños. Es lo que nos permite entregar las becas a estudiantes de familias pobres. Porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Tal vez, no solo es un asunto de justicia, es algo que tiene que ver con la moral. Y no hay que olvidar que la política es un imperativo ético. ¿Cómo un impartidor de justicia va a estar ganando 500, 600 mil pesos mensuales? En su conjunto. ¿Cómo? En un país con tanta pobreza. Es como los periodistas, no ustedes. Ustedes tienen que levantar a las 5 de la mañana. Ustedes, ni modo que a las 4, ¿sí? Ni modo que Loret se levante a esa hora. O el que gana más de todos es el... No. Jorge Ramos. Jorge Ramos. Ese gana muchísimo. Jorge Ramos. El vicio político que se está en plancha en el Senado en contra de la ferocina.